La calle donde tú vives Héctor Gaitán saludándoles amigos, invitándoles a recorrer imaginariamente nuestras calles, barrios y plazas desde la palmita hasta la reforma y de la reforma al martinico Historia, leyenda o fantasía Como me lo contaron te lo cuento porque todo cabe en lo posible Tantas cosas que suceden realmente, muchas cosas, como para escuchar a diversas personas que han tenido estas experiencias Como esta que me contaron, mi experiencia con los muertos Don Mariano Casasola, originario de Jutiapa, laboraba para uno de los juzgados de la Corte Suprema de Justicia en el año de 1970 Le enviaron a Quetzaltenango, creo que a uno de sus municipios o a la ciudad, no recuerdo bien Cuando salía Don Mariano por las tardes, se encaminaba a un café cercano del pasaje Enríquez Degustaba una taza de café y en ocasiones charlaba con algún amigo Entre el grupo sobresalía uno en especial llamado Pancho Bracamonte Apasionado por la ciencia espírita Este señor era de Mazatenango, decía él Conocía los diversos sitios donde se celebraban sesiones espíritas O donde había mesas, como le llaman Aquel hombre motivó a Don Mariano a que fuera para conocer más de cerca Tan controvertida ciencia Primero le llevó libros para convencerlo Y finalmente Don Mariano aceptó asistir a una de estas sesiones Donde según los asistentes se hacen presentes Diversos espíritus de notables personalidades Que ya han fallecido Sin faltar los espíritus chocarreros Que ofenden con su presencia estos sitios Donde los invocan Don Mariano cuando entró al recento Se sintió como en otro mundo Como que le atraía aquel ambiente Y a todo listo pudo apreciar como Los médiums se colocaban en sus respectivos sitios Y la sesión principiaba Muy cerca de él había una médium Era una mujer joven Muy agraciada Cuando hicimos la cadena Al momento de tomarnos de las manos E invocar a los espíritus Me tomó la mano y la sentí tibia Y sumamente suave Sentí a la vez el olor agradable De la loción que llevaba Al instante sonrió conmigo Y después me soltó la mano Casi violentamente al extremo Que la dejó caer Luego de unos estertores Pude ver que De la boca le brotaba Una espuma blanca Que ellos llaman Ectoplasma Y que solo estas personas Privilegiadas La sacan en el momento dado Balbuceó algunas incoherencias Para finalmente Entablar un monólogo Que de inmediato Captó la atención de todos La mujer Principió diciendo Más o menos Aquí hay una persona Que me conoció en vida Y en ocasiones Quiso tener alguna relación conmigo Lamentablemente No puedo hacerme ver En este momento Pero me gustaría verlo Y charlar con él Un día de estos Tengo la facilidad Para materializarme Cerca de mi tumba Si llega Le espero Y charlaremos Por supuesto Si él no tiene miedo Don Mariano Captó el mensaje Y recordó la voz De una dama De su tierra De nombre María Elena Cancinos Realmente ignoraba Que ella hubiera muerto Tenía tanto tiempo De no verla Y en ocasiones Pretendió ser su novia Pero las circunstancias No lo permitieron Aun cuando Él No le era indiferente Reconoció aquella voz De una dama Muy bella Y que él Pretendió en alguna ocasión Sin consecuencias Favorables Pero ¿Y dónde está sepultada? Eso no lo dejó ver Con la médium Todo quedó En la más profunda duda Esa noche Después de pensar En la sesión espírita Fue reconciliando Poco a poco El sueño Durante la función Olírica El sueño El alimento Más seguro Del hombre Don Mariano Pudo ver Nuevamente A María Elena La vio como en sus Buenos tiempos Bella y llena de salud Hermosa Y con sus formas naturales Hola Mariano Te ves bien Y eso me agrada mucho Me gustaría Que platicáramos Como te lo hice ver En la sesión Y me gustaría Que fuera el viernes Por la mañana En el cementerio general Justamente te esperaré Al pie de la tumba Del general Miguel García Granados Llegas solo por favor Porque de lo contrario No podré materializarme Te espero A las 10 de la mañana Como yo laboraba En Quetzaltenango Pedí permiso Me lo concedieron Y me fui para la capital Para estar A la hora indicada En el punto aludido Pensé que María Elena Estaba sepultada En el cementerio general De la ciudad de Guatemala Cuando entré al cementerio Eran las 10 menos cuarto De la mañana Iba con tiempo suficiente La tumba de García Granados Está al final De la calle principal O sea De la entrada Recto al tope Divisé el monumento Vi a una dama de negro Que estaba al pie De la tumba Posiblemente Sería ella Me fui acercando Y efectivamente Era ella Con su misma sonrisa De antes Con su forma De caer bien Les digo que tuve El valor De verla de cerca Pero Dada la apariencia De que Se transparentaba Es decir Su cuerpo Era como si fuese De papel celofán Se podía ver De un lado a otro A través de su cuerpo Me dio un poco de miedo Pero Continué Mi camino Y le hablé Al hablarle Desapareció Pero la vi perfectamente Jamás Le volví a ver Y en el más profundo misterio Quedó Lo que me quiso comunicar